Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de carteras modelo de acciones. Mi nombre es Carlos Pellicer y bueno, comiendo haciendo un breve repaso sobre cómo ha sido el mes de febrero. Los principales índices de referencia continúan la tendencia alcista en este mes y acumulan en torno a un 5% tanto en Europa como en Estados Unidos. La excepción la protagoniza España, donde las bolsas cierran el mes prácticamente planas y el año continúa ligeramente en negativo. En este contexto el sector tecnológico sigue siendo el motor de la renta variable y como saben es una de nuestras apuestas personales y una de nuestras temáticas preferidas, en la cual llevamos ratificándonos varios meses atrás. Las carteras europeas y americanas baten ampliamente a sus benchmark, en el caso de la europea pues los acumulados oscilan entre el 15 y 16% y en la americana en torno al 11%. Las españolas quedan un poco más rezagadas en el mes con unos saldos que oscilan entre el 0 y el menos 2% en el mes de febrero. Los cambios generales en la composición de las carteras incluyen principalmente una reducción en el sector de las utilities. La realidad es que el precio del gas acumula una caída del 42% en los tres últimos meses y entre los motivos de esta caída destaca el desajuste entre oferta y demanda y el hecho de que países de Oriente Medio hayan elevado su producción. Por ello compañías que más dependientes del precio de energía pues las mantenemos fuera de carteras o bien reducimos su exposición. Reducimos exposición para dar peso al sector seguros y defensa principalmente. Más allá de estos cambios tácticos mantenemos la visión positiva sobre el sector tecnológico como bien queda reflejado en nuestra cartera top selección de Estados Unidos. Entrando más en detalle en las carteras y por comentar un poco la performance del mes, en primer lugar la española, la cartera de 20 valores sacamos ENAGAS para dar entrada a ENA. El cambio está motivado por dos hitos puntuales. En el caso de ENAGAS la retiramos por la reducción del dividendo que anunció en sus últimos resultados y sacamos ENAGAS para dar entrada a ENA que entra de forma táctica y con la mirada puesta en el plan estratégico de la próxima semana y concretamente será el 7 de marzo. En la cartera de 10 valores el cambio principal sería que sacamos Ferrovial de la cartera, dada su buena performance y que ha hecho que rebase nuestro precio objetivo y en sustitución incorporamos Logista. Comporamos Logista ya que en el entorno actual, creemos que el entorno actual es favorable para la compañía, tanto por una diversificación del negocio que está dando sus frutos como por una atractiva y sostenida política de pago de dividendos. Por último y en relación a la cartera de 5 valores españoles incluimos MAFRE e INDRA en sustitución de Ferrovial y Amadeus. En el caso de MAFRE creemos que la cotización ha sobre reaccionado tras publicar unos resultados algo empañados por presión en márgenes. Sin embargo, nuestra opinión acerca de la compañía es positiva y las perspectivas para 2024 nos siguen pareciendo alentadoras. En el caso de INDRA las cifras publicadas de los últimos resultados son positivas y sobre todo las guías para el 2024 es lo que nos hace elevar el precio objetivo y tener una convicción aún más fuerte la que podríamos tener anteriormente. Respecto a la cartera europea, la realidad es que los cambios que implementamos son más bien testimoniales y en línea con el argumento que comentaba anteriormente. La reducción en utilities la plasmamos o la llevamos a cabo sacando Enel de las carteras para dar entrada a Hermes, uno de nuestros valores preferidos dentro del sector de lujo. Más aún tras los resultados del cuarto trimestre que a pesar de que cotice a unos múltiplos elevados creemos que el crecimiento tanto en ventas como en márgenes será superior y lo más importante sostenibles. Por último y ya por cerrar las carteras, en Estados Unidos la cartera lo sigue haciendo espectacularmente bien y es que nuestro sesgo hacia tecnología pues sigue estando muy presente. El crecimiento en los beneficios empresariales se concentra en este sector y por ello mantenemos nuestra apuesta por el mismo. El único cambio que implementamos en las carteras es incluir psmc y que sacamos de cartera next era con este racional de reducir el peso en utilities que comentaba. Con ello la cartera queda claramente sesgada hacia el sector tecnológico con ciertos matices con compañías de ciberseguridad como pueden ser Palo Alto, Zscaler o CrowdStrike. Como saben tienen todos los detalles de las carteras disponibles en el último informe publicado en el broker de Bank Inter. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.